Saludos compañeros en estudios, amable televidencia de enlaces, noticias. Hemos llegado hasta las puertas de la factoría Fertilizantes Colombianos, donde a puerta cerrada se reúne en este momento la Junta de Acredores. Recordemos que esta fecha, 27 de enero, fue la fecha en la cual se postergó la asamblea de estos acreedores para definir en esencia si continúa esta empresa o no, por las deudas que se tienen, por la ley de reestructuración en que se da la misma, ley 550, y se esperaba la presencia del gobernador de Santander, Didier Taveramado. No lo ha hecho, ha enviado a sus delegados, presencia de los pensionados, de toda esta Junta de Acredores que definirá si a partir de hoy comienza la liquidación de fertilizantes colombianos, la única empresa de abonos nitrogenados en Colombia. Tensa es la situación, ha dicho Roberto Esmalvás Cruz, diputado con quien pensábamos hacer esta nota, no ha podido salir porque dice que es álgida la situación, nos lo ha manifestado telefónicamente. En horas de la tarde estaremos pendientes de las conclusiones de la suerte de fertilizantes colombianos, la segunda empresa en producción en Barranca Bermeja, que está en una aguda crisis. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.